¡Suscríbete al canal! 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 porque corridos acá en la región, puro banda o norteño, no sé, pero la neta yo cuando voy manejando, escucho de todo. Yo escucho oldie, reggaetón, baladas, pop, norteño, tejano. Lo que salga. Sí, lo que salga. Y mis gustos son esos. Pero hasta ahorita, yo llevo grabado una mezcla. Es como una mezcla. Combino el pop y lo viejo con lo que hay ahorita. Ajá. Grabé una rolita, fue la primer rola que grabé, compad, se llama ¿Por qué te vas? Y es con... Yo la grabé con charcheta, toroloche y acordeoncito. Pero es una rola de Janet. No sé si la escuchaba, la que dice... Todas las promesas de mi amor se irán contigo. No. ¿Por qué te vas? O a lo mejor y sí. A lo mejor y sí. ¿Por qué te vas? Vamos, fue un éxito en sus tiempos. Sí, sí, sí. Y yo como la grabé, ya pues en este rollo. O le digo, es como una mezcla de lo que... Pues también son rolas que yo he compuesto, que he grabado. Pero en inspiración, así que usted diga, su ídolo, ¿de dónde nace el decir a la bestia? ¿O me voy a dedicar a la música por esto? Porque me gustó tal o no sé. Pues mira, la neta, yo desde chiquito miro mucho a Ricardo Muñoz, a Ricky Muñoz. Ah, no, es un monstruo. El de Intocable, ¿no? Sí, Intocable. Acordionista y voz, su primera voz. Sí, no, es un monstruo. La neta, yo desde que tengo uso de razón de memoria... ¿Cuánto años tiene usted? Yo tengo 30. Ah, pues la camada. 30, tengo 30 y... Y esto voy a tener siempre ya. Ya no vamos a envejecer. El otro año voy a tener 29. El otro año voy a tener 29. Así me voy yo hasta los 25, 25 y 30, se va a andar para atrás para adelante. Miren, los aparentamos de lo bueno. Sí, no. Las ojeras no se quitan por los de velos, pero aquí andamos, echando el gano, echando el chingado. La de cuestión de actitud, como dice. Así es. Entonces de ahí agarra el rollo de Ricky. Sí, la neta, me gusta mucho la mezcla que hacen ellos entre Norteño, Tejano y un poco de Rocky. Son unos musicazos también. Son unos musicazos, compa. La neta, yo, pues ya quisiera yo, pues ya, no cual ya quisiera, yo sé que vamos a llegar a ese nivel, pues yo sé que vamos a llegar a ese nivel porque usted sabe, compa Sergio, que en la música jamás se deja de aprender. No, oiga. Este rollo es algo que siempre, siempre te cultiva. De hecho no tiene fin. No tiene fin. Yo creo que no hay un músico que diga, yo ya lo sé todo. No te alcanza la de esta vida. La vida, no. No te alcanza esta vida. A lo mejor en la otra y en la otra y en la otra y no sé en cuántas vidas te alcanza. Hay un dicho que, pues coloquial, de charra o lo que usted quiera, no sé si sea real, obviamente no creo, pero dicen que el diablo inventó la guitarra y dicen que terminó quebrando la guitarra porque nunca le halló fin. El diablo que era el diablo que lo inventó, no le halló fin. Ahora un mortal como nosotros que le vamos a dar fin a eso, no tiene fin en ningún instrumento. Ningún instrumento. Entre más le busques, más le encuentras. Más le encuentras. Así es. Por eso dicen que no te alcanza la vida para... O sea, siempre estamos en constante aprendizaje referente a la música. Y yo soy de esos músicos que están en un instrumento y le empiezan a llamar la atención a otro instrumento. Y todavía no le terminan agarrar el rollo bien completo este instrumento cuando yo estoy... A que le brinca el otro. Ah, y puedo acompañarlo así como que... Sí, sí, sí. A ver, y dejo incompleto acá, pero ahí voy. Usted sabe que con cada instrumento tiene su rol porque mucha gente tiene la idea de que... Se complementa. Ah, el bajo está bien fácil. O esto está bien fácil. O esto nomás es así. Pero... A que se meten dentro de todo ese rollo pues ya es un mundo. Es que yo siento que todo instrumento es fácil mientras le guste. Con la calidad que tú lo hagas es el tiempo que le vas a dedicar tú. Ya es diferente. Porque yo me puedo saber el tono de sol. Pero usted sabe que en el sol se puede hacer muchísimas cosas. Entonces yo pienso que ya es... O sea, si hay instrumento un poquito más complejo que otro, compadre. Por ejemplo, dicen el bajo está facilísimo. Y sí está fácil. Pero usted mira tocando a raza que toca el jazz, el pinche bajo. Y dices tú, no, no sé ni madre de eso. Yo quisiera hacer eso. Sí, y ahí es algo complejo. Pues ahí ya está más cabrón. Los slaps, todo eso, es otro rollo. Entonces, no, no, no. Nada está fácil y todo está fácil a la vez. Abusado con ese dicho. Todo depende de las ganas y el gusto que le tenga uno al arte y a lo que quiera hacer. Cierto. A lo que se vaya a dedicar. Es parte de... ¿Cuántos años tiene usted en la musiquiada, compadre? En la musiquiada ya tenemos... A ver, empecé como a los... ¿Qué será? Como a los 17, 18, 17. Empecé así como que... Tengo 30. Unos 12, 13 años. 12, 13 años. 13. 13 años. 13 años ya en este rollo de la música. Y la parte que más le gusta aquí a la plebada, las charras bélicas, tiene usted rollos bélicos en las pinches chambas. No, por quién no. Porque oiga, desde que inicia uno le pasan chingaderas. Desde que inicia uno en este rollo de la gente. De hecho, cuando más inicia es cuando más le pasan todo el mundo cuando está cobrando barato. De hecho, por andar queriendo crecer es cuando uno tiene que soportar ciertas cosas, la neta. Había intenciones que traigan por ahí o unas 10 las que traigan. Pues, de hecho, fue el primer grupito campirano que hice, que se formó después de... Fíjense, yo estuve con los players clasificados, saluditos por los players. Cuando partí el desclasificado hice el grupito ese cuando leí como pasó. Ajá. Estábamos en un ranchito aquí cerca, de hecho, y de hecho, estaba con familia mía. O sea, yo me sentía vieja a gusto y confianza y todo, porque estaba con familia mía. Y estábamos en un templete de doble piso porque estábamos alternando con una banda. ¿Qué onda era? Pero estábamos alternando con una banda. Entonces, nosotros decidimos subirnos al segundo piso en vez de... Es más, no, creo que era de tres pisos, pero nosotros decidimos que estaba en el segundo. Estaba en el segundo. Estaba este, este, y nosotros en el segundo. Y ahí estábamos tranquilos, todo bien. Y pues se acerca un compas como todo el tiempo, viejo, toquen este corrido. Simón, yo era, hasta la fecha sigo siendo bajista en el grupo y segunda voz y animación, pues, entonces, la mayoría del tiempo se dirigen de que, viejo... Sí, con el animador. Sí, con el animador. En este caso, ahorita, bueno, ahorita estoy también compartiendo escenario con un grupo en el que ya ahorita todos estamos al mismo, en el mismo tren de... Con la misma chispa, Ándele, con la misma chispa en la cual el cliente llega y dice, con uno, con otro, con otro, así pues. Eso es lo chingado. A los tres los ubican. Así es. Eso es bueno. En aquel momento fue así. Y yo, viejo, Simón, nomás que denme chance, tenemos una lista de peticiones y ahorita que terminemos, ya lo anotamos, pues, le digo, o sea, la anotamos y ahorita sigue. Vamos. Pero, toca la llave, me dijo. Simón, ahorita la tocamos, le digo, toca la llave, me dice. Y pues, estábamos tocando. Y yo entre, le ponía tensión y no porque estaba de que. Sí, sí, sí. Sí, oiga, ahorita la tocamos. Y con los plebes, porque usted sabe cómo es que, se concentra poquito y boom, le falla poquito. ¿Sí me explico? Se va el tiempo, se va el tiempo. Si uno quiere interactuar acá, tiene que estar al 100 aquí, pues. Y como que el vato pensó que yo lo estaba mandando a la verga, pues. ¿La vas a tocar o no? Me dice. Y yo escuché así. Sí, compadre, sí, sí la vamos a tocar, le dije, nomás quede mechancita, le dije, ahorita tenemos dos, tres rolitas, pues, pendientes. Y el vato se pone la mano en la espalda, pues. Y me volteé hace poquito y cuando volteé ya tenía la pistola enfrente. Ahí. ¿La vas a tocar o no? Y los plebes nomás se quedaban así, en su rollo cantando y tocando pues lo que traíamos. Y ya le dije, compadre, si la vamos a tocar, le dije, deme chance, le estoy diciendo que tenemos una lista, le dije, entre tocando y medio bailando, queriendo que la gente no se diera cuenta también, porque tú sabes que. Sí, no, 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 se pone más tenso todo. Tú pones una cara en el escenario y la gente te está viendo, pues, y la gente se da cuenta de todo lo que estás haciendo en el escenario. Si algo te incomoda y tú haces una cara, la gente se da cuenta, por eso en los grupos se cuidan mucho de él y si te equivocas, tú síguele y ahorita. Como que todo está bien. Sí. Como que no pasa nada. Sí, ahorita arreglamos eso y ahorita veamos qué show, pero mientras mantener un perfil, pues, para que la gente no se espane tampoco. Y el vato tenía la pistola aquí, güey, hasta que me preguntó, bueno, la vas a tocar sí o no, me dijo y me apuntó. Y lo que hice yo fue del segundo escalón, pegar un brinco para el primero, pegar un brinco para el primero y me agaché con él. Compa, déjese mamada, le dije, porque estamos con familia mía, le dije yo. Yo no quiero hacer panchos, si quiero ahorita le tocamos esa y la que usted quiere, le dije yo. Pero déjese mamada, le dije. Ok, déjennos chambear, por favor, no hagas panchos. Me puso la pistola aquí, güey. O sea, el vato estaba así, me estaba apuntando y yo cuando me agaché me quedó en el pecho, pues, esa madre. Y le dije, compa, no sea mamón, le dije yo, déjennos chambear, en buen plan, pues, yo tratando de evitar todo pedo, pues. Sí, sí. Y en eso sí se dieron cuenta de unos tíos, güey, de cierta gente que ya cuando, cuando le dije al vato yo de, cuando le dije al vato yo de este, ya cuando estaba muy insistente, güey, dije yo, bueno, compa, le dije, haz lo que quieras. Y me volteé y di la espalda para subir el escalón, compa, cuando, la neta, yo estaba sintiendo el vergas. El baladón. hijo de su puta madre, dije, yo estaba subiendo y subí y cuando, y cuando me di la vuelta ya la tenían, agarrado, ya la tenían agarrado. Te mamadas a la verga, una cachetada, le dijeron, no, que la verga, se lo llevaron, ya no supe qué pedo, seguimos nuestro rollo y nosotros habíamos tapado una, se tapó la calle por el escenario, pues. Sí, sí. Y por la parte de atrás, pues había acceso y todo y estaba solo y oscuro, pues. Imagínense cómo toqué todo el rato, porque lo corrieron al vato. No, pues bien tenso, o sea, no eran invitados, nada. Lo corrieron, o sea, sí andaba ahí entre los achichincles, se podría decir, pues la realidad. Y lo corrieron, y digo, retírese, retírsela a verga, si no quiere que haga verga el asunto, pues anda cagando, andaba cagando. Sí, sí, a huevo. Imagínense cómo estaba yo pensando en que me iba a llegar por atrás, o no sé, pues porque había acceso por atrás, todo oscuro, estábamos nosotros a la vista, a la vista, o sea, estábamos dando la espalda a la calle, en el escenario, y pues toqué un paniqueado, lo único que hice fue encomendarme a Dios, que sea lo que Dios quiera, yo voy a sacar mi chamba y adelante. Sí, por lo que sea. Y concentrado en lo que tuve que hacer ahí. A lo que está expuesto uno como músico. eso siempre pasa, compa, la neta. Todo el tiempo ha pasado, siento yo, y más, como le digo, pasa más cuando va uno así como que de paro, pues, o barato. Siempre es como que la cadenita, compa, me acuerdo, nosotros también, igual, nos pionan un paro, de que, dejan la mención barata, porque, pues, el barato no está, y es la querida, y la verga, como no jalar con raza, y la verga. Y jala uno, y igual, puras tonteras le pasan a uno. Puro por jalar, compa. Hijo de su perra. Las cosas no hay como lo que son, cobramos tanto, y ya, o jalar con raza, que usted sabe que, pues, ese tipo de incidentes, pues, no pasan, y si iban a pasar, creo que no dejarían que llegara, acaso, que pasar ese tipo de cosas. Ya si miran la raza medio latosa, pues, ya cuidan, pues. Sí, ahí ya es. Pero normalmente, le digo, eso es lo que pasa, cuando va arrancando uno. Y una más belicona que tenga, ya en el ruedo, ya más arriba. Pueve, tanto así como belicona, no, pero así, así como que se queda, y me encanta, madre. Pues échale. Mire, compa, pónganse en mi lugar, ¿no? Desde ahorita. Le cambio, usted para acá. Ahora, háganme cuenta, ¿no? Usted se incorpora a una agrupación, bueno, usted tiene un grupito ahorita, ahorita, usted tiene un grupito ahorita, en el que se le está yendo a toda madre, y, y tiene un compa aparte, y que le dice, hey, hárate conmigo, yo te ocupo aquí, vas a ver que aquí, nos va a ir más chingos, pero eso le dice a usted, o le dice a otra persona. No, 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 yo le estoy diciendo, usted pónganse en mi lugar, aguanta que a mí me lo dijeron, pues. Sí, sí, pero le digo, pues, si le están diciendo a usted. Bueno, a mí me lo dijeron, entonces, sabes que dame chance, es que a mí no me gusta hacer las cosas así, de salirme nomás porque sí, y seguir, y meterme en otro grupo nomás porque sí, pues, dame chance, pues, quiero ver cómo funciona aquí, porque no me gusta, nomás así decir las cosas, y pierdo, sí, sí, perdía que yo motivos, ¿me explico? Sí, sí, mínimo para que diga a mí el vato que, que, que se salió de una, pues. Entonces, en efecto, esa madre, el proyecto que tenía yo, pues, tronó, y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí estoy disponible, jalo, él sabía que yo venía, tú sabes que en un grupo, en una agrupación siempre se necesita tener un líder, quieras o no, se necesita tener alguien que tome la última decisión del, de la, del debut que tengan. Sí, 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 entonces, pues, ahí me mantuve yo en ese rollo de, de, de ser esa persona de, plebes, ahora vamos a hacer esto, plebes, ahora vamos a hacer esto. Al principio sí como que, plebes, ¿qué les parece? Ya que mire como que, no, bueno, bueno, vamos a hacer esto, y vamos a grabar estas rolas, y vamos, ya empecé yo como a tomar la iniciativa de, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pues, entonces, eh, pues ya, accedí a, a ingresar al grupo, y él sabía que yo traía esa, 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 esa batuta, pues, sí, sí, yo ocupo eso, me dijo, ¿cierto? Metimos, güey, y, yo al principio tanteando el terreno, güey, de que, ok, vamos a ver, que archó, vamos a ver si, 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 y la verga, ya que, ya que me di cuenta, pues, de que, bueno, pues, sí, sí le veo fe al proyecto, yo le dije a este, a este güey, a mi compañero, ¿sabes qué, güey? Me voy a poner las pilas, ahora sí, le dije, entonces, desde ese día, que no fue, fue en cuanto entré prácticamente, no tenía mucho tiempo, le dije, ahora sí me voy a poner las pilas, y voy a utilizar todos los recursos que yo tenga, para el bien del proyecto, es lo que yo necesito, tierro, nos hicimos las pilas, güey, usted cree que desde un inicio lo haya hecho con otra intención, mire, uno, uno, obviamente, siempre va a buscar las mejores opciones, ¿no? algo que a uno le favorezca, por ejemplo, yo tengo un grupo, y yo voy a buscar a unos, a los integrantes que yo vaya a invitar, para que sean parte del proyecto, socios míos se podría, prácticamente, obviamente voy a invitar a gente que, que sé que tenga, que ofrecer, pues, en el escenario, que tenga, esa chispa, como dijo usted ahorita, sí, entonces, no es por echarme flores, pero, pues, me reconoció esa, esa, esa chispa, y es por eso que me invitó, no digo que por interés, pero, pues, obviamente, es un, es un bien común, vamos a hacer, manguernas, te conviene, te puede convenir, ok, vamos a darle para adelante, entonces, venimos para adelante, compa, cinco años duré en ese proyecto, y de inicio a fin, yo me puse la playera al 100%, en todo, ahí, yo me transformé en productor y director, de videos, guionista, y todo ese rollo, y me tocó producir y dirigir, varios videos oficiales que tenemos, pues, ya en la plataforma, también en estudio, sí, sí, varias de mis composiciones, se grabaron, entonces, yo, como le dije, yo me puse la camisa al 100%, para que el proyecto funcionara, de lo, de la mejor manera posible, pues, o sea, haciendo su parte, así es, haciendo la parte, así es, cinco años, cinco años, entonces, compa, a los tres años, nos dimos un ultimátum, bueno, quiero mencionar algo, que es muy importante, cuando recién, se inició el proyecto, se formó el proyecto, bueno, de hecho, desde antes de que se formara el proyecto, yo me hice novio, la muchacha era pariente directo, de esa persona, que le estoy comentando, porque me hizo la invitación a mi proyecto, sí, sí, entonces, nos, prácticamente éramos como familia, sí, 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 claro, como hermanos, entonces, todo ese rollo, todo ese tiempo que le digo, que desde inicio, fin, que me puse la playera, compa, perdón, ojalá alguien me desmintiera, pues, de que, mentira, no es cierto, pero no, o sea, aquí estamos diciendo, no mi versión, no otra versión, simplemente lo que es, lo que es, sí, lo que es, a los tres años nos pusimos el ultimátum, y fue así como que, bueno, si en este año, no se logra lo que queremos, que es esto, pues, ya cada quien, ve que es show, siguiendo y echando ganas, llegó el año, y como, no le aflo, la neta no le afloje, en lo personal, le estoy hablando de mí, no le afloje, porque esa es otra, cuando, se vio que yo me puse machinas pilas, se le aflojaron, pues, también, si me explico, entonces, si es que llega, llega, ya yo me estaba haciendo cargo, de que se iba a grabar, de los videos, de componer, de, de, y no es nada que me incomodo, porque me gusta todo ese rollo, son cosas suyas, pero también, tiene que haber un equilibrio, entre las personas, pues, tiene que haber un equilibrio, y son cosas, de las que yo no me estoy quejando, simplemente, porque a la hora de cobrar, quieren ganar igual, exacto, y ahí se ganaba igual, entonces, yo no tenía ningún pedo, por, por, por eso, porque, está bien, a mí siempre me gusta, que todos seamos parejos, nadie es más que nadie, y eso, aquí en China, sí, sí, nadie es más que nadie, todos parejitos, entonces, yo no, yo por eso, yo nunca, nunca abogué, yo, no hay pedo, todo, algún día, vamos a, a estar en un lugar, en el que, sí, usted, usted lo hacía porque le nacía, le gustaba, y era de corazón, entonces, compa, llega el momento, en el que, pues, llega el año del ultimátum, y nos damos ese ultimátum, y, y ese como que, bueno, si se vieron dos, tres cosas que se lograron, otro año, lo platicamos, pues, otro año, fiero, otro año, compas, se llegó la fecha, y un primero de enero, yo tomé la decisión, de salirme de ese grupo, pero, antes de, pues, yo platiqué bien, con los que estábamos, en ese momento, sobre todo, con esa persona, que le comento, sí, mírale, yo no tengo pensado, ahorita, ya meterme a otro grupo, porque ni siquiera tengo, una propuesta, o sea, ni el caso, yo, pues, ya, estoy cansado, pues, de tanto tiempo, estar pensando, en la mente, se cansa, compas, a veces, de pensar tanto, uno, uno, en la noche, pensando, y que mando cinta, en qué se va a hacer, y esto, se avienta la de estas películas, sí, compas, la neta, yo ya estoy cansado, necesito un descanso, si llego a hacer algo, otra vez, va a ser, pero, para mí, ya no, ya no, porque hice mucho ya, por este proyecto, y por, considero que me puse las pilas, desde el primer día, hasta ahorita, sí o no, no, pues, que si mono, ok, entonces, yo espero que ustedes, sigan con este proyecto, porque ya, ya trae un historial, ya trae un currículum, que puede, posicionar bien, pues, ya está medio posicionado, ese proyecto, sí, sí, espero que no la floquen, porque la neta, va bien, bien, va dirigiendo, va dirigido ya, pues, entonces, eh, yo, si hay, o sea, hay alguna chamba, o sea, yo la neta me salí con todos los honores, güey, si hay alguna chamba, que el proyecto tenga que cumplir, de mi parte, yo estoy encantado, de decirle, si ir a cumplirla, ¿por qué? Hablándote, de que me hice cargo, de todos los videos, producciones, y todo eso, yo dejé, antes de que se acabara el año, ya ves que te digo, que fue la primera chamba, año nuevo, ¿cuál? O sea, el primero de enero, cuando yo tomé la decisión de, sí, sí, entonces, antes de que acabara el año, yo terminé todos los pendientes, güey. O sea, ese día que terminaron, chambearon, pues, que fue la última chamba de usted. fue la última chamba, mi primera chamba. Primera chamba, güey, mi primera chamba, y le salió la vez. No, pues, así fue, entonces, es cuestión de que, estamos, y, hable bien, pues, o sea, de que, ya, ya tú, ya cumplimos el primer ultimátum, y ese es el segundo, de que, ya, pues, ahora sí, tomé la decisión, no es nada, que no sepas, simplemente, pues, ya se cumplió la fecha, pues, entonces, sí, sí, tomé la decisión, güey, no, todo bien, no, todo bien, Simón, nos dimos la mano, güey, un abrazo, entonces, cuando menos pienso, mi ex, que es pariente directo, que ya sabía, porque antes de irme a chambear, yo le dije, pues, la neta, así, así, y ella, la neta, mi respeto, me dijo, no, pues, uno no se puede caer con los brazos cruzados, nomás esperando que le caiga el milagro del cielo, pues, está bien que le busques, adelante, y yo, qué chingón, mi respeto es para ella, pues, sí, y a las ocho de la mañana, más o menos nos desocumamos a las cinco, yo llegué a las seis y feria, casi siete, a mi casa, y como a las ocho me marca mi alma, qué pasó, cómo que qué pasó, no, pues, lo que te dije, pero, o sea, qué le hiciste, qué le dijiste, que está, o sea, que según we, lo querían matar por mi culpa, le dijo, o sea, mi ex, es que le está diciendo a mi mamá que lo quieren matar por mi culpa, era aparente directo, que por tu culpa, que lo dejaste tirado, que lo traicionaste, que, que quieres hacer el proyecto sin él, y a mí me dijo mi ex, tú eres bien pendeja, si supieras todo lo que él ha hecho a tus espaldas, él nomás te dice lo que quiere decirte, o sea, güey, le cambió en el chip, por mi salida, yo nomás por ser libre de tomar una decisión, me puse a encontrar toda la familia, güey, a todas, te estoy involucrando abuelo, primo, que ya había casi cinco años ustedes, casi cinco años, entonces, güey, yo dije, ok, yo siempre he sido, güey, de las personas que dicen, páñenme y pedo, yo no voy a abrir la boca, yo me voy a carcayado, y, siempre, el destino pone a la gente en donde se merece, en donde se merece, y referente a los actos que hacen, son las consecuencias que reciben, entonces, yo siempre he sido de esas personas, de este, no es lo único, ha hablado más, ha hablado más, pues esa persona, entonces digo yo, o sea, el motivo de su salida, en sí, fue porque, no había pilas referente, a, a la otra persona, si también porque ya era un ultimátum, dos, él fue el segundo ultimátum, sí, sí, entonces, güey, con la, con mi ex suegra, me puso en un plan también, de que yo era el traicionero, el mal amigo, el que dejé todo tirado, el que lo querían matar por mi culpa, imagínate, o sea, me, me volteó, con toda la familia, güey, mi ex, el, al momento, lo, lo mandó a la chingada, otro ex, 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 pariente, bueno, un pariente directo, también de ahí, trabajaba conmigo, en la casa productora, que te digo, prácticamente, lo hizo dejar de seguirme, güey, en redes sociales, güey, a todos, de que dejara de trabajar conmigo, güey, y de que, o sea, la neta, güey, así como dice el corrido, de los players clasificados, güey, según ellos, eran mis hermanos, pero ya los recordé, o sea, una hermandad, según, güey, de que Simón, hermano, y la verga, fíjate, güey, nomás por tener, de poder tener decisión de palabras, o sea, de poder tomar una decisión. Sí, no, 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 es que, yo siento que estaban en un punto ya medio conchón, pues, ya están en un punto conchón, o algo así, concha, y pues, ah, pues al cabo que se la vi anteleer, ah, te digo, y no, no, no conozco bien tu caso referente a la agrupación, pues, para no decir nada de eso, pero, comparando con, muchas historias de muchos músicos, siempre cae la batuta a uno, pues, ah, no, pues, que lo haga él, igual cualquier cosa, pues, no va a hablar, ahí te va, güey, pero es una chinga, me puedo atrever a decir, güey, y gracias a esas pedazones, la relación que yo tenía cinco años terminó, güey, pero, ¿cuál? ¿la de la novia? Sí, la que te dijo, pues, que duré con el proyecto ese, o sea, influyó ese, ese rollo en que, totalmente, güey, esa es la razón, por la cual yo tronó el asunto ahí, ¿por qué? porque, porque, no la dejaban en paz, güey, era de que, un día, fue más que nada como que la presión fue la que la chingó, ándale la presión, no la dejaban en paz, un día me decía, ahora traen este rollo, al otro día, ahora traen este, se enfadó, pero ella también le hubiera tanteado, o sea, no, pues sí, güey, de hecho, o sea, se hizo la propuesta de, bueno, pues, que chingue su madre, tienen que reconocer algún día, pues, que tú y yo estamos bien, y que es punto, y aparte, pues. Sí, claro. Pero nega, negativo. Sí, no, no, y la presión de la familia, y influyen mucho, güey, en cualquier cosa. es un caso, güey, o sea, güey, imagínate, güey, que tú te idealices con una persona, sí, no, claro, y que por otra persona, que no quiere verte ahí, su hermano, o sea, su casi hermano, pues, de usted, pues, como de la familia. Saludos, compadre Sergio. No, pues que usted arrega otro lado. Saludos, compadre Sergio. Si quieres lo quitamos, no hay pedo a la verga, me vale verga a mí. Es que le estoy diciendo ya, mira, 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 hijo de la chinga, vamos a tener que emparejar yo también, hijo de la chinga. Hijo de su p***o. Es que uno decía, de la hermandad que se, que se, que se hablaba, pues, para que ustedes, no, es que ahí fue, ahí fue. Y la gente, compadre, está bien culero, ¿por qué? Porque uno, lo único que hizo, fue llegar y aportar, llegar y ayudar, llegar y se ocupa esto, fierro, llegar y aquí estoy el tío, llegar y pum, aliviar. Hacer lo suyo, pues. Hacer lo que, lo que es, lo que es, compadre. Lo que es, lo que, lo que le corresponde a cada integrante. Y no nomás ahí, la gente donde me paro, o sea, yo me pongo a la orden, pues, donde yo me paro, ahí estoy a la verga, veo que ocupan ayuda, y no la pienso, compadre, voy, pues. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que, lo que, lo único, ¿sabe por qué me quedo tranquilo, compadre Sergio? ¿Por qué? Porque mi ex, y mi, y mi exegra, y toda la familia, y lo que usted quiera, saben lo que soy. Aunque nomás, esta persona está ahí, envenenando, yo me quedo tranquilo, porque yo, durante cinco años, demostré lo que soy, pues. Y no nomás, porque alguien llegue y diga, van a, a creer nomás, ah, pues sí, cierto. Sí, 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 es lo que está. Está bien sencillo, lo dicho, pero es la realidad, compadre, no pueden, sí te va a llegar, a lo mejor, a cruzar el cable, y decir, este, pues, no creo, pues, yo me acuerdo que esto, no, pues, no creo, pero, pues, pariente, ni modo, qué vamos a hacer. Compa, compartimos un año, viviendo juntos en Estados Unidos, y es una chinga, compadre. Prácticamente, sí, creamos una hermandad, pues, yo pensé, güey, que si éramos amigos, compadre, llega, llega a ser nada, llega a ser nada, fíjese, por ideas, fíjese, luego, para que me entienda lo que le estoy queriendo decir, luego contarme, mi historia, relacionado a la convivencia, nosotros nos fuimos igual un tiempo allá a la frontera, y estuvimos, o sea, usted sabe que, una cosa es vernos tantos días para ensayar, y la chamba, y la otra es vivir juntos, a vivir juntos, compadre, es un pedo, ¿no? Cada quien tiene un mundo distinto aquí, y la higiene es distinta, y la higiene, y la forma de vivir, la forma, los horarios, todo, bien distinto, compadre, todo, güey, entonces, influye mucho, compadre, y yo a los plebes igual, yo les decía, oiga, que pues, aquí, pues, para mí son familia, le digo, porque, pues, estamos en toda la fecha importante, estamos fuera, luchando por el mismo sueño, y para mí son familia, les digo la neta, ah, pues, hay que igual, y que la chingada, y estamos al piquete, y la verga, pero, pues, a espaldas mías, compadre, decían cosas mías, y eso me lo supe yo, por, por, por un integrante, y dije yo, bueno, los voy a dejar al, a un volado, los voy a hacer tipo juntas, aquí donde plebe, a las cinco nos vamos, en el cuarto, en el cuarto donde dormimos, vamos a una junta todos, y Mónica, y ahí, compadre, yo le dije, oiga, la neta, yo me enteré, por una palomita por ahí, que usted decía este tipo, y estas cosas de mí, ay, pues, en caliente, compadre, un sacón del grandote, de este vuelo, una gabardina, pues, le quedó, y se la puso, y le dije, la neta, yo sí lo dije, pero nomás para calar, que tan vieja era este vato, dice, tú sabes que esa madre, no existe, compadre, compadre, que no me quiero quedar con la gana, de un día tenerlo enfrente, y preguntarle, es cierto que dijiste esto, 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 y esto, yo sí lo pregunté, la neta, no me voy a quedar con la gana, no, no, pues, hágalo, ojalá un día te tenga enfrente, hijo de tu reputísima madre, mutealo, mutealo, no, no, y le digo, yo le dije, a los días le dije, ¿sabes qué? la neta, mi amistad con usted, sí, le dije, pero yo para trabajar, yo con usted, le dije, yo ya no quiero trabajar, pero como las cosas, fíjese, podemos irle para adelante con esto, sí, no, de que podemos, le digo, pero yo, yo como mi persona, le digo, yo ya no estoy tranquilo, porque yo no sé qué ella puede decir de mí, y quiero o no, ya hay un tipo de rosa y chispita, ya, no hay en amistad, le digo, yo realmente cuando le dije, hay que separar, aquí tiene mi amistad, ahí está, y hasta la fecha sigue, y él sabe quién es, sigue mi amistad, que ya no me quiso hablar, es otra cosa, pero yo para trabajar, usted sabe que una amistad es una cosa, y para trabajar es otra, y yo le dije, para trabajar con usted, ya no puedo. sabe, un pequeño paréntesis, compa Sergio, ese día, el primero de enero, que yo hablé con ellos, pues con él, precisamente que le dije, tú sabes que desde el primer día, hemos dicho que la amistad es punto y aparte, sí, no, sí, influye en la convivencia, no, y no, no, qué quiere que me diga, no, sí, yo sé, yo sé, todo bien, todo bien, me dio la mano, güey, verga, güey, o sea, me dio la mano, güey, haciendo como, dando la palabra, una persona así, no tiene palabra, exactamente, eso, compa Sergio, ahí está el beso de Judas, 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 güey, ¿por qué? porque él me consideraba un hermano, y la neta, yo también, güey, de hecho, güey, pasó todo eso que te digo, y yo lo considera, yo seguía, no, no creo, no creo, se va a componer a la verga, va a llegar alguien que me diga, sabes qué, no hay pedo, todo bien, la cagué, carnal, disculpame, de la verga, pura verga, güey, que, no sé, güey, que haya preferido, güey, yo ya no sé nada de esa persona, te lo juro, güey, sí, 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 pasa, ¿por qué, güey? Porque me bloqueó, güey, de todas las redes sociales, me borró del teléfono, cuando yo no le hice nada, una manera, una manera muy inmadura, una manera exageradamente inmadura, de hacer las cosas, de hacer las cosas, y la neta, güey, siempre lo, siempre lo, desde a partir de ahí, siempre lo he pensado, güey, es una mentalidad pendeja, güey, sí, sí, cae, cae en, en parte de eso, para cerrarla de esta historia, que le digo, yo, yo cuando pasa eso, como que, como dice usted igual, no, no, está bien, está bien, compa, ni modo, está la mano, el abrazo, porque, oiga, porque yo hasta la fecha, le voy a ser sincero, yo le tengo cariño, porque vivimos muchas cosas, vivimos muchísimas cosas, compa, que no se pueden olvidar, y son partes de la vida, si se crea una hermandad, en cierto momento, claro, claro, es lo que le digo, y son hermanos de vida, más no de sangre, pero no dejan de ser hermanos, compa, así es, pasa eso, fíjese bien, eso fue que, como las siete, ocho de, siete, no sé, no me acuerdo, fue tempranito, ni muy noche, muy temprano, yo me levanté el otro día, ya no estaba, así como la vieja, cuando, se fueron de la verga, se fue, compa, en la madrugada, no extendía nomás, sí, como una dama, la verga, neta, compa, neta, compa, no es, no es chingera, compa, yo me levanté, y ya le mandé, ¿sabes? Eli, ¿qué pasó? No, pues usted me mandó la verga, esas son unas damas, si yo lo hubiera mandado, la verga con Piero Grichis, compa, de aquí, váyase aquí, a uno la verga, pero la chingera, sí, la amistad que teníamos, no, compa, yo le dije, y hasta la fecha, yo le reitero mi amistad, ajá, obviamente, Dios sabe por qué hace las cosas, pero la amistad ahí sigue, compa, la neta, pero, pero, yo me reí, dije, no, sí, sabes que yo me preocupaba, yo me preocupaba por eso, yo ni sentí cuando me lo quedó, no, yo me preocupaba porque decía, verga, cómo así que queramos amigos, pero es eso que dice, compa, Dios sabe por qué hace las cosas, y sabe por qué te separa de allá, y sabe por qué te pone aquí, y sabe por qué te llegan, estas personas que te están llegando, y que te van a seguir llegando, compa, uno hay que simplemente desearle lo mejor, sí, y que más bien, y transmutar todo lo malo, y toda la mala energía, que la gente le quiera desear a uno, en bendición a esa abundancia, y que chinguen a su madre, si quieren, por ahí que Dios los ayude, y que uno no lo olvide, así es, vámonos Ricky, hombre, así es, así es, yo la neta, yo no soy vengativo, yo no soy una persona que, que pone en evidencia, como ciertas personas, aunque no haya hecho ciertas cosas, ahí van inventando, pero pues, ¿cómo le podemos llamar, compa Sergio, eso? Pues que, oiga, no dejan de ser mitote, no dejan de ser mitote, usted sabe que los mitotes, aquí en China, siempre va a haber, de hecho hay una roda en la compra, ¿cuál es? Que mi ex, mi ex, sabe, que yo la compuse, precisamente por todo lo que estaba pasando, en todo ese rollo, ¿cuál es? para que la raja vaya, cercaval, Eric Mafex, así la pueden buscar, en cualquier plataforma digital, con todo y video, oficial, cercaval, cercaval, Eric Mafex, guaché, bueno, nomás te voy a cantar, las primeras, tres, tres versos, guaché, échale, échale, ni alejándote de los mitotes, quedas exento, das un paso para progresar, y todos bien atentos, que si ya fue, o que si ya vino, que si anda con fulanito, la verdad es que yo, ni los topo, que quieren conmigo, ahí te va wey, resulta que yo wey, yo cuando, me abrí, me abrí de ese, de ese proyecto, yo dije, yo voy a hacer una puta musical, el grupo que me invita a chambear, yo voy a jalar, yo voy a jalar, a uno rico, ¿por qué? porque ocupo generar feria, ocupo, a estar activo en ese pedo, ¿por qué? porque yo, yo estaba dándoles, una exclusividad, de, ok, nomás aquí, nomás aquí, si me sale chamba, no puedo, porque si sale chamba acá, tengo que estar aquí, tú te la sabes, si, si, porque es, es, es su compromiso, pues directamente, entonces, dije yo, no hay pedo, me muero de un huevo, y nomás aquí, porque le tenía fe al proyecto, claro, eso, eso es cuando hay fe también, así es, entonces, güey, pasa todo ese rollo, me abro de ahí, y no dejaban en paz a mi hija, no, ¿qué ahora con este rollo? no, ¿qué ahora con esto? sí, sí, ¿qué ahora salieron con esto? llegó el punto en el que yo le dije a ella, ¿sabes qué? ya si se trata, si me vas a decir algo, que se trate de aquello, ya mejor ni me lo digas, sí, pero pues ella necesitaba sacarlo también, de lo que, de lo que le llenaba el buche, yo le decía, es que yo sí te entiendo, pero también entiéndeme a mí, porque yo no le hice nada malo, yo no le hice nada malo a nadie, pues, güey, no, y fuera de eso, usted intenta, por liberar ese duelo, porque también, por le duelo, y más que estén hablando, si uno hace las cosas, ¿para qué no hablen? y a fin de cuentas, compadre, eso, hablan de a llamar, uno trata de cuidar, de ser cuidadoso, para dar una buena imagen, desde que soy yo, y así soy, y todo bien, porque no me meto con nadie, para que lleguen, otra gente, y te pongan en un papel, o se metan contigo, cuando tú lo que menos quieres son problemas, sí, 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 pero usted hágase la idea, que es esa bolita, versus todo el mundo, es la única bolita, que habla mal de usted, pues, y sabe, sabe que sí, yo ya tenía rato, que no pensaba en esto, compadre, pero hace poco, precisamente, me llegó otro rumor, que platicé con un camarada, y precisamente me dijo, eso que me está diciendo usted, es que entre más importancia, le des ese rollo, más va a estar en tu cabeza, güey, no te lo vas a sacar de acá, no huele, es que yo ya ni pensaba en eso, pero o sea, cuando precisamente, yo ni en el mundo, hago ese pedo, me llega otra cosa, ahora resulta, güey, que porque yo tomé la decisión, de salirme del proyecto, que ya había dos ultimátums, este, este personaje, no quiere que los amigos, que tenemos en común, me hablen a mí, vale, entonces, yo tengo unos terrenitos, para allá, para el lado de Guaruto, un día fui, una granita, invité a amigos míos, entre ellos, dos, tres personas, que también en común, y no más, porque fueron, ya también son enemigos, güey, porque es traición, que hayan ido conmigo, cuando, güey, pero pues, cuando abogaron ellos, de que, pero pues, X, o sea, a mí no me habían hecho nada, todo bien, tus problemas son tus problemas, X pues, se puso la falda pues, se puso la falda, y el de Brasil, eso madre, no, le hubieran mandado, ya es traición, ya ustedes son enemigos, porque estuvieron ahí, con él, le hubieran mandado, unos taquitos, un platito de princesa, de cabeza, de princesa, de princesa, un plato rosa, un plato rosa, con la, con la, con la cenicienta, no, bueno, neta, que es una dama, ese, y ya me dice, enemigo de mi compa, ya por haberlo entrevistado, aquí usted, compa, discúlpeme, esta, esta, compa, compa Sergio, esta es la primera vez, y se lo dije en WhatsApp, tengo algo guardado, que mucha gente me ha preguntado, compa Sergio, muchas gracias, esta es la primera vez, que yo cuento esto, porque a mí no me gusta, ser hocicón, como ciertas personas, sí, sí, no, no se le agradece, yo mire, pero ya, ya llegó el punto, llegó el punto en el que dije yo, ahí estuvo, pues que también tiene que hablar, oiga también, sí, ahí estuvo, nomás para lo que, todas esas personas que tenían esa duda, porque si son varios, aquí está aclarado, que sepan cómo estuvo el show, que sepan cómo se movió, todo ese rollo, por qué, nada malo se hizo, ahora resulta compa, que usted por ser libre, de tomar sus decisiones, ya es un traicionero, no, 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 si las cosas estaban habladas, y usted platicó directamente con ellos, aquí no hay nada de traición, las cosas están cantadas, traición que usted se hubiera abierto, y por otro lado, y de una, y pues con quién está, pues acá con ellos, ay vale, eso es traición, y así compa, pasó el tiempo, pasó un año, cuando yo tomé la decisión, de hacerme solista, y darle para adelante, o sea no fue como que salió, y traía traía algo armado, así es, un año de solista compa, y tomé la decisión, de colaborar, con el grupo que le digo, grupo Parley se llama, Parley, no lo escucho, para poder formar algo, bien, pero ya dije yo, ya no quiero ser un grupo de cochera, quiero que yo soy un grupo, que le hablan a las 3 de la mañana, y tiene que jalar, y está ahí en la calle, la neta compa, puede sonar mamón, yo no critico, yo no denigro, porque chamba es chamba, chamba es chamba, si es maquilla en China, pero yo dije, si vuelvo a hacer algo, con alguien, ya va a ser para estar en un templete, y que la gente vea como un show, lo que estamos haciendo, y no como, cuánto es la hora, no, cuánto es el show, cuánto es el show, cuánto me cobras por venir a tocar, entonces así estamos haciendo una cosa ahorita, es que si, yo siempre he peleado esa línea, con los plele, yo les digo, ustedes cobren tanto, oiga, pues que no hay chamba, pues no trabajamos, le digo, trabajamos, un perfil, nosotros no cobramos caro, y lo que cobramos, la neta, está regalado, para lo que traemos, compa, la neta, le digo, y todavía que no, compa, la música, que nosotros humildemente, como está, le digo, es para el que puede pagar, y la neta, no es mucho, así es, para el que puede y quiere, la neta, porque esas personas que regatean, compa, que, oiga, es que ellos ven la, la parte de ellos, pero nunca dicen, a ver, esto loco, usted sabe que en este medio, nosotros le metemos, mucha gente no sabe el precio, de los instrumentos, compa, la mayoría, la mayoría no sabe el precio, lo que nosotros gastamos, en todo eso que dice, ahorita una, una tacamine está en 60 mil pesos, cuántas chambas tiene que dar, uno a cuatro mil pesos, de tres mil pesos, uno para agarrar una, una tacamine, estamos hablando que no suma los tres mil pesos, suma lo que te toque de esos tres mil, le restas lo que gastas de gasolina, le restas los que cenas ese día, le restas, si pagas lo que sea, o sea, es una baba, sí güey, es una baba, muchos piensan que, ah, puede ser músico, no, perreamos también, y por eso seguimos, porque queremos llegar a la grande liga, y allá vamos compasar, la grande liga ya es otra cosa, allá vamos compasar, como no saludcita, por eso, salud, mire, vámonos, esto, lo vamos a volver a hacer, en la grande liga, vámonos, vámonos Ricky, venga sumar, hijo super, ni limón, le echó la vez, va a salir pedo de aquí, a ver vos comiense en el water, que bendición, no, ¿por qué no cerramos con la vez? no, sí, nos cerramos, lo bueno que, que, pues se abrió ahí, se le agradece que no haya dado por ahí, la exclusiva, hagamos, seguimos y toteando, atrás de cámara, plebada, ya andamos el chingazo, pero, y en hora buena, oiga, mucha bendición en todos sus proyectos, y que le vaya de lo más chingón del mundo, no compre Sergio, la neta, gracias a usted, por el espacio, por el tiempo, pues aquí estamos, ya sabes, y pues, para que tire un amigo, compre Sergio, igual oiga, al chingadazo, para darle mate, saludita, saludita, vamos a escuchar, nos echamos allá, sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste, ah, 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 Gracias.